La verdad no lo olvidé Me sigo queriendo Una mucho y que pase Y la vida nos cambió Digo vivo el sentimiento Toda una vida es hacer Ignorar como dolinía Más que verme conformado En los grandes milagros Ha sido absurda godía Perdona si no supe amar Yo sí que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo te olvides Una vez Diagonía Perdona si no supe amar Yo sí que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo te olvides Una vez Una vez Que hago un día 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 Que hago un día